mis hermanitos de los desenmascarados, vean nada más a quien tuvimos a uno de los protagonistas de esta lucha de exhibición, mi estimado Rayo Felino, ¿cómo te sentiste en esta batalla que dieron ante sus rivales? Muy bien, muy agradecido, mi compañero y yo damos todo lo que podemos, siempre ganamos, siempre luego perdemos, pero esto es la victoria de Rayo Felino y Santino Perfectamente, mi estimado Santino, gracias Valeria por acércate, mi estimado Santino, ¿cómo te sentiste tus rivales por el momento? ¿como que se ensañaron un poquito contigo? Pues bien, feliz, un poco lastimado, bajé un poco lastimado, pero pues estoy feliz porque hoy fue mi primera lucha con máscara y fue un poco difícil porque no pudo respirar muy bien Perfecto, mi estimado Santino, perdón, y mi estimada Valeria, siendo la única mujer en esta tercia, ¿cómo te sentiste? Porque también por momentos contigo como que se ensañó la tercia ruda Sí, pues muy nerviosa y gracias a mis compañeros ganamos y pues estamos muy felices Si no alguna, Santino, este es el resultado de lo que les han enseñado a sus profesores, ¿cómo lo han aplicado? ¿qué recomendaciones les dan sus maestros cuando tienen este tipo de luchas? Pues nos dicen que solo pongamos atención en la lucha, o sea, nos dicen que nos metamos con la gente, que hagamos tiempos para que no nos cansemos tan rápido, que hagamos tiempo para acordarnos, para tener más tiempo de acordarnos de la lucha Perfecto, mi estimado, pues muchas gracias, mi estimado, gracias Rayo Felino, gracias Valeria, gracias mi estimado Santino, felicidades por esta victoria Y también este es el resultado de los entrenamientos que se dan aquí en Escuela de Penta El Cero Miedo Muchas gracias Gracias Valeria Muchas gracias Gracias mi estimado Santino Muchas gracias Gracias